¿Cuál sería el paisaje humano y el paisaje físico de esta ciudad autofagasta? ¿Cuál sería el paisaje humano y el paisaje humano y el paisaje humano y el paisaje humano? Pero con lo que acaba justamente de Carlos Leher, esta idea se strategia como la primera impresión de quién entra por el mar, de quién entra por tierra, incluso como se da desde la altura, es esta idea. hoy yo creo que es como la idea de completo desorden pero no el desorden como de una pieza desordenada no es un desorden intencional que necesariamente implique algo negativo sino que como un lento proceso probablemente de sedimentación que va camino a su lado pero esa idea y sobre todo lo que conversábamos nos estamos quedando en un hotel que es muy alto, tiene muchos pisos obvio y yo nunca había visto Antofagasta desde tan alto pero tampoco tan bajo pero desde el piso crece el impacto que provoca ver como la ciudad se está conformando y como va creciendo y se va renovando es bien bien especial ahora es un milagro que esta ciudad existe en este lugar el relato se llama de ver bosquecillos bosquecillos los bosquecillos pero evidentemente que hay otras cosas o sea lo primero creo yo que es la idea de que puede haber vida aquí es un peces tan drástico agua y tiranohada básicamente y ese mismo sentido de lo drástico es lo que impacta finalmente y sobre todo así como contaba ese relato y del impacto del día uno de la primera impresión a veces es bueno preguntarse la segunda impresión y en la segunda impresión se mete la narrativa y se mete la literatura y se mete así como lo importante no es leer sino lo de leer yo creo que efectivamente la relación que uno puede tener con la ciudad tiene que ver con varias pasadas a ti te llama la atención en el texto lo de los bosquecillos el texto también sugiere algo que a uno le puede sonar fuerte que leyendo también tus novelas suena fuerte que es cuando te refieres en alguna de ellas al litoral boliviano ¿no es cierto? aquí se habla en la crónica esta de Varela del nuevo Chile me parece que así como para despejar de inmediato las especulaciones que puedan tener nuestros amigos que hoy nos acompañan podríamos también darle una vuelta a por qué esta conversación o esta actividad la bautizaste como especulaciones sobre la ciudad enterrada o sea ¿a quién nos referimos con la ciudad enterrada? yo creo que la ciudad enterrada tiene que ver con los años perdidos de Antoforasta los años los casi 10 años que hay desde la llegada de las tropas desde la invasión que llegó desde la guerra del pacífico más que además ya del tema político del tema del mar y todas las tensiones y cada cierto tiempo le damos al junto esta idea de Antoforasta es de los antoforasticos Antoforasta ni siquiera fue de los bolivianos y probablemente o sea esta es parte de Chile como pero tiene que ver con una con dos cosas con los los años de los que quedó poco registro porque somos raros porque la ciudad se militarizó comenzó una guerra llegó esta gente al nuevo Chile ¿verdad? y segundo tiene que ver también porque si uno atiende al contexto político e histórico de Bolivia en esos años los papeles de fundación de Antoforasta fueron como un decreto que se firma en una oficina y luego se procede pero fue es tanta la distancia que había con el centro político con La Paz Sucre en fin que no había digamos mucho control de lo que pasaba aquí en el puerto y por lo tanto siempre fue visto el litoral como algo muy lejano se imaginan las distancias que hay hoy entre Antoforasta y La Paz imagínense cómo era en ese tiempo y de ahí que la ciudad se conformó y se fue creando y se fue armando un poco a espaldas del poder político de la época Antoforasta fue boliviana pero había muy pocos bolivianos había bastante chilenos pero había muchísimos colonos inmigrantes esencialmente europeos que que fueron construyendo esta ciudad y insisto se fundó por un decreto que finalmente no tenía mucha relevancia porque ya la ciudad estaba armada cuando temblaron el papel ¿verdad? pero esta idea de estos años de estos años enterrados de estos años perdidos de lo que logró hacerse de cómo era la vida entonces en esta primera Antoforasta bueno ha sido o fue un tema que me preocupó mucho en los dos primeros libros en el sangrador y en el bar enterrado y probablemente otras cosas más que escribí que están guardadas tiene que ver con eso tiene que ver con cómo se construyó esta ciudad antes cómo era la Antoforasta que no me lo recuerdo el 14 de febrero la ciudad se formó el 6 de octubre del 68 claro una Antoforasta prechilena y para llevarte precisamente para tu primera novela el sangrador donde tú haces un paisaje ¿no? que retreas esa historia la del pseudo dentista Bolonio Bancuso en esta Antoforasta en esta Antoforasta boliviana ¿cuáles fueron ahí los disparadores para esa historia? porque fue tu primera novela y me imagino que como escritor siempre hay como hay una decisión clave hay como no sé la banda de rock y que todo puro pero estaba este tema ahora él es solo una novela y que responde una pregunta histórica más allá de quien tenga la razón es solo una novela es solo organrol pero nos gusta es solo una novela pero después Geología de un planeta desierto es una novela muy importante para ti es una novela muy personal y ahí lo bonito al margen de al margen de la historia es que está el contraste entre un poco la Antoforasta que fue la Antoforasta portuaria la de los 60 la de los 70 no sé si hasta los 80 ustedes saben más de esa parte y la Antoforasta que empieza a mudar y a cambiar en los 90 y que es la de hoy ¿no? la Antoforasta minera ¿cómo armaste eso? ¿qué nos puedes contar? de Geología de un planeta desierto bueno Geología fue es una novela que cuenta la historia de un geólogo que después de 10 años me reconoce en diferentes partes vuelve a vuelve a su ciudad y su ciudad ya no es la ciudad portuaria que él conoció y con la que él se crió y que él la construyó gran parte del imaginario de su infancia sino que es una ciudad que cambió que cambió del puerto por la minería pero él a su vez también es parte de esa nueva minería tiene que ver una novela bueno hay un aspecto autoriográfico importante en ciertos pasajes de la novela que son ficción absoluta pero justo con eso tiene que ver con cómo alguien vuelve a mirar la ciudad después de cierto tiempo y hay otro aspecto que me importaba mucho y que me importa mucho cuando escribo que los personajes tienen que tener una profesión los personajes tienen que tener una vida y me pareció que el geólogo sin sin yo tener ningún vínculo con la geología salvo un amigo en el que jugaba la pelota y sé que probablemente después de las pichanjas de esas como ratos que uno comparte comparte el tercer tiempo surgían surgían conversaciones y uno hablaba de diferentes cosas y quizás ahí estuvo estuvo como en ese momento en ese sábado en la tarde de San Pichanga y tuvo algo algo sobre sobre cierto comentario quizás sobre el trabajo del geólogo que me quedó dando vueltas y de ahí se fue articulando el personaje pero entiendo también que es una novela de alguien que mira la ciudad desde su historia y también desde una profesión que tiene particularidades bien marcadas lo que me hizo investigar muchísimo entrevistar o sea reportear en el sentido periodístico si yo soy periodista y no me olvido nunca de eso y el proceso de investigación y construcción de personajes o sea quién va a ser este tipo que va a mirar que va a llegar a su ciudad que por las mismas razones que se fue por trabajo son las mismas razones que lo traen de vuelta el ir y venir por trabajo en una ciudad que ya no es la misma que tiene que ver con un aspecto que finalmente van construyendo su vida y un ámbito que es importante en la novela que es la relación con el padre yo recuerdo a ver yo me fui a Santiago volví y yo en esas primeras puertas que son como las de My Impacto recuerdo haber visto Las Grúas donde mi papá trabajó en el puerto como como estatuas como adornos como no sé pero eso ese hecho es como un recuerdo de que se quiebra se quiebra de manera importante no me enojé porque parece que Las Grúas la iban a la iban a fundir o sea la iban a transformar en no sé en mesa en comedor iba a ser chacarra fundida pero el hecho que la hayan rescatado y los costos del rescate es como como cuando cuando quemaron el galeón todo el mundo se puso triste pero en un barco que estaba agotado que era como una especie de comedor como un restaurante que estuvo en varios lados al final nadie sabía qué hacer con el galeón hasta que lo quemaron lo quemaron sí mira sí y ahí como que todo el mundo se acuerdó el galeón un día se va a perder el ancla el cerro y luego el ancla que está puesto al revés pero insisto esa imagen ahora tiene que ver con cómo se articulan una serie de cosas tiene que ver con con el tema finalmente de la conversación esta que cómo Antofagasta y si existe a veces en ser lateos es como la idea de cuál es la identidad del Antofagastino y cuál es su vínculo con la ciudad sobre todo una ciudad que va cambiando de piel constantemente una ciudad que que se hace todo el tiempo por las mismas preocupes ahí llega es un tema bien interesante que además me permite conectar porque iba a proponerte ahora como un break para involucrar también bueno bien rápido las tres novelas pero te iba a proponer un break para después tal vez retomar con la dificultad también que tienes para ambientar tu historia en otros lugares que no sean Antofagasta no siempre has escrito Antofagasta de verdad pero hay un hay un próximo proyecto y una dificultad de ambientarlo no solo me contaba después si quieres nos anticipa nos compartes eso pero la idea de involucrar también las vivencias de ustedes que viven en Antofagasta los que son de Antofagasta se han ido y los que están llegaron mucha gente se va de Antofagasta o está de paso se esconde en la origen no hay arraigo ciudad de paso no yo no soy de Antofagasta y gente que lleva habiendo 10 años la que ya que está dice que no hay de ahí y los que son de ahí se fueron todos estos parafitos que les leí estos fueron parte de una conversación que yo tuve con un amigo común con Pato el periodista Danilo Díaz que yo creo que es el más antofagastino de todos los antofagastinos pero que también se fue hace 20 años y me llama mucho la atención eso lo del arraigo que va para donde tú ibas y con tu exposición ciudad de paso antes fueron los croatas los griegos los árabes hoy día son los colombianos los ecuatorianos fueron los ingleses los míster creo que les decía todavía en la época del saniche hoy día son otras gentes que vienen de más cerca hay un tema de hecho ayer participamos una instancia social en la inauguración de este puerto y le pregunté a una persona que estaba compartiendo la mesa con nosotros y tú de dónde eres y me dijo y qué importa eso mira en realidad yo viviendo 5 años acá mi familia es de Viña pero no y se dio una tremenda vuelta para haberme dicho nada soy de Puente Alto soy de Viña Alma soy de Osorzo soy de Antofagasta y me pareció rarísimo porque a mí cuando me preguntan digo soy de Santiago nací ahí y siempre vivo ahí yo creo que tiene que ver con hay un tema del arraigo o o con lo que uno llama pertenencia que comienza a funcionar cuando uno ya no tiene las cosas puede parecer bien básico el ejemplo pero uno comienza a definirse aquí los antofagastinos no se hacen esa pregunta finalmente porque están en el día a día y están ocupados en otras cosas más importantes como trabajar que es esa pregunta filosófica por lo menos en horas de producción probablemente de noche de tarde pero esta idea de quién uno es de cuál es el imaginario antofagastino insisto está marcado por ciertas épocas está marcado bueno al inicio por una situación bélica que duró bastante está está marcado por muy fuerte por por la geografía pero con con la como la la geografía se comporta entre comillas y con el antofagastino porque claro uno puede hacer un poema de cerro todo el día pero pero cuando vienen los aluviones cuando vienen los terremotos y la gente sigue aquí cuando y lo que implica vivir con esta como constante amenaza de que pueda haber un terremoto siete pero no es no es el que viene o sea esta idea de que algo va a venir o sea eh lo tiene que ver con los puertos tiene que ver con el concepto de puertos eh así como 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 alguien dice que no se explica bueno Humberto es que no se explica una novela de llevar sin un incendio eh probablemente tampoco se explica un puerto sin una una idea de amenaza que es lo que te va marcando en la relación con el paisaje o sea aquí toda esta zona litoral vive con la idea del terremoto gigante que va que va a venir pero hay otros puertos claro San Francisco también tiene un poco esta idea San Francisco California con la falla de San Andrés también están esperando en algún momento un terremoto eh pero puede más creo yo que el sentido de oportunidad y el sentido de arraigo esta idea de que algo en algún momento va a llegar y va a ser muy terrible eh tiene que ver también con que la gente está dispuesta o sea si la gente se ha quedado la gente ha vivido aquí es porque está dispuesta a enfrentar lo que venga eh y tiene que ver con aprendizaje eh tiene que ver con cómo insisto más que que tu relación romántica o tu relación sentimental con el paisaje que he hecho de ver los cerros que he hecho de ver no sé qué las gaviotas ya pero pero finalmente cuando 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 uno vive y finalmente vivir implica no sólo despertar y acostarse en el mismo lugar sino si no tiene que ver con 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 cómo todo lo que uno es se relaciona con el lugar en que uno está o sea la la dependencia del lugar en la memoria fíjate que uno uno de los aspectos más 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 complicados por lo menos para mí en estas vueltas a a la ciudad tiene que ver con algo tan simple como el cambio de sentido de algunas calles calles que entraron para arriba de sus pavas eso a mí me mató de verdad porque o sea imagínense su recuerdo al revés o sea eh Cluídico siempre fue de subida y ahora es subida y bajada no no en la calle del Teno Municipal eh Sucre también cambió el sentido eh yo creo que son como esos pequeños detallitos y regresando la idea tiene que ver con cómo se forma la geología con las preguntas que habían ahí con con cómo también uno se relaciona en el espacio y se va relacionando con la gente este mismo un amigo nuestro el Danilo a quien hemos publicado en la radio como el tenor del pueblo y no tiene pudor en decir al aire que él está muy preocupado por el posible descenso de Deporte de Antofagasta y que además tiene la virtud para mí algunos un defecto pero para mí la virtud de ser un gran conversador o un gallo que se entusiasma entonces frente a esta invitación que yo tenía corta idea y de pato de venir a tratar de especular sobre esta ciudad yo le dije Danilo quiero conversar contigo un poquito entonces bueno al principio nos tomamos café y fue una larga charla porque el gallo de verdad se entusiasma y tiene mucho cariño por su ciudad me decía algo y yo quiero preguntarte Pato a ver si tú estáis de acuerdo me dice categórico como es él Antofagasta tiene mala prensa todos la encuentran fea sucia pero él dice como es un orgulloso hijo de esta tierra dice Antofagasta nació rica y no necesita a los demás la ciudad sabe lo que pesa es categórico nuestro amigo tú también lo conoces has trabajado con él ¿estáis de acuerdo con eso que Antofagasta tiene mala prensa? sí sí pero estamos muy lejos estamos sin el discurso sin darle como vuelta a esa manera tanto pero no necesitamos el centro o sea si alguien cierra la entrada negra y cierra después del aeropuerto esta ciudad sería un milagro sería muy distinto ahora yo creo que hay un factor ahí uno puede entender ciudades viejas ciudades pobres pero ciudades sucias es distinto ahora ¿quiere uno para venir a apuntar y a subrayar cosas desde lejos? pero puntualmente el tema de la basura y lo que está pasando lo que está ocurriendo en estos días es un problema que sobrepasa de verdad la relación de las personas con el territorio porque alguien dice bueno ok como no son acá no le importa eso y como vienen cuatro días y se van cuando vienen y vuelven da lo mismo y como este decierto es tan grande no importa que tenemos papeles yo creo que tiene que ver con un tema de 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 intentar renovablemente o sea si no funcionó una cosa si no funcionaron uno como unos basureros gigantes que puso a Dano a Dano y no lo que después terminaron como piscinas que la gente no entraba a la casa incluso uno hacía como un segundo piso si no resultó eso va a resultar otra cosa tiene que ver también con la renovación de las generaciones ahora es yo no yo sé que la alcaldesa es una una persona joven la gran pregunta es cuando se va a notar la juventud para proponer ideas distintas que no sean las mismas ideas que propuso la gente que hoy tiene 60 o 70 años tiene que ver con eso tiene que ver con 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 el aspecto fundamental en la ciudad se hace autosuficiente yo le preguntaba ayer a un amigo que es profesor y que ahora es director en una escuela de diseño gráfico estábamos hablando al ese día y le pregunté oye y esto tu alumno los alumnos que entraron a la universidad o que entraron a su carrera hay colombianos si dos y parece que son los primeros dos lo que está muy bien porque realmente dicen bueno colombianos o la gente de diferentes países viene a trabajar los inmigrantes y los inmigrantes de todo el mundo finalmente están dispuestos a hacer trabajos que a veces no son bien remunerados crían a sus familias pero esos niños tienen y logran tener las mismas oportunidades de los otros niños y esos niños de colombianos de ecuatorianos de donde sea van a ir al colegio van a terminar el colegio y probablemente como muchos van a tener la posibilidad de estudiar y ahí finalmente se va a generar un cambio como también pasa con los jóvenes con los hijos de gente que viene del sur que viene de más del norte se va con eso o sea cada generación va tratando de poner la forma que viene de resolver sus problemas ahora eso también tiene que ver con aspectos fundamentales de renovación política tiene que ver con cómo fue el desarrollo a lo largo del tiempo de las municipalidades el tiempo lombílico o sea hay alto ahí hay como una realidad bien grande que hay que ir viviendo poco a poco cuando hicimos un recorrido más o menos rápido sobre tu novela en lo que vivimos en el centro de Santiago conocemos de Sabela conocemos obviamente de Nan Rivera de Telier me imagino que hay en el origen de la tradición narrativa antofagastina o del norte grande un primer disparador que puede ser lo social me imagino la cosa obreda el salitre me quería que a lo mejor nos compartiera cuáles son a tu juicio los hilos conductores de esa posible narrativa antofagastina o de la pampa y rematar con una pregunta que puede ser una provocación que tiene que ver con el actual panorama con esta idea que nosotros también tenemos de allá lejos de Santiago que si en antofagasta hay tantas lucas en antofagasta florecen los edificios florecen las expomineras florecen los hoteles los centros comerciales ¿qué pasa con el arte? ¿qué pasa con la literatura? ¿qué pasa con la crítica? ¿con la necesidad por contar algo? ¿qué pasa finalmente con eso? ¿florece también o no? yo creo a ver la segunda parte primero yo creo que sí o sea de hecho el tema generacional es muy importante cada grupo etario cada cierto tiempo más allá de dividir generacionalmente como hoy esta generación tiene una característica esta u otra no tiene que ver con con cómo los antofanastinos a través del tiempo intentan resolver sus problemas y también intentan manifestarse hay un montón de colectivos artísticos hoy día leí en el diario que se perdió una sala de conciertos pero yo creo que más que el hecho de que se pierda una sala para conciertos de rock o de música en general lo que importa es que le importe al diario o que fue noticia o sea hay un tema de lo peor que puede pasar es la indiferencia tiene que ver también antes o en los 90 había esta imprenta ahora hay algunos proyectos editoriales que son locales o sea lo que parece muy bien porque hay ciertos puntos de autosuficiencia las propias bandas su propio circuito sus formas de difusión lo que pasa en la literatura pequeñas editoriales ahora que es un fenómeno que se está generando a nivel nacional y a nivel mundial pero está y no se necesita para eso ahora yo no conozco mucho de lo que de la nueva narrativa que tiene sobre los la gente más joven tanto o sea no sé qué pasa en las universidades si hay talleres hay gente que finalmente publica sus libros llegan pero hay siempre como una cava que uno nunca sabe cómo es hasta que alguien salta qué es lo que pasa en los colegios yo recuerdo en los 90 en los 80 en los 80 en el colegio decíamos revista con el compañero del curso pequeño pequeño esfuerzo muy básico y de ahí un par salió realmente que usted existe el periodismo por la experiencia que tuvo el colegio eso por un lado y lo otro tiene que ver con tradiciones yo creo que es importante y no es como algo que hay que hacer como que ahora que vengo de Santiago vengo a decir lo que hay que hacer en absoluto creo que si hay un valor o hay un nombre que rescatar es Mario Mamonde Isabela es muy conocido yo no sé cuánto he leído pero la figura de Isabela es una figura emblemática está y a su mismo nivel por diferentes razones siento que la obra de Mario Mamonde necesita ser más resaltada aún yo estoy muy impactado con las crónicas de Salvador Reyes que es un autor nortino no es precisamente autofagastino pero Salvador Reyes tiene un libro de crónicas y de hecho tiene un fragmento que es increíble que es de cómo era autofagasta en los años 50 es súper cortito y espero leerlo bien autofagasta en 1954 aquí estoy viendo la vez un grupo de periodistas hemos sido invitados a inaugurar el nuevo edificio del Mercurio de Autofagasta en la calle Manuel Antonio Mala hemos llegado por avión al aeropuerto Cerro Moreno y nos hemos alojado en el Hotel Autofagasta aún no completamente terminado excelente y cómodo el hotel demasiado grande quizás para la ciudad el porvenir de la las obras del puerto han transformado toda la bahía comillas ya no tiene tanto carácter como antaño ya no es tan bonita se va de comillas dicen los nostálgicos sin querer confesar que también ellos han cambiado y que si este escenario no despierte en el alma los ecos de antaño es porque esa alma tampoco es la misma el Hotel Maui construcción de madera con largos balcones sobre el mar desapareció y como las arenas han ido embancando esta parte del rural la pequeña isla que existía frente al hotel una isla frente al hotel se encuentra ahora unida a la playa una isla huerto hace años habría brindado un escenario perfecto para un film sobre la vida de la costa en sus rocas más altas altura muy discreta se elevaba un faro con una escalerilla de hierro en el centro había una casa de madera queimblada sobre pilones la alta marea borbolaba bajo el piso un poco más allá había un paradero donde se calacetaban los anuchos y botes se llegaba a la isla por un puentecillo del cual ahora no quedan más que unos cuantos diapos retorcidos o sea lo que escriba Salvador Reyes en el año 54 tiene que ver con esta idea de la constante renovación o sea el hotel entonces se preguntaban si sería suficiente o sea el puerto lo estaban terminando de construir y ahora el puerto dio paso a un mall y lo que haría adelante va a haber otro centro comercial o sea esta idea que va y viene que la ciudad va quedando grande va quedando chica tiene que ver un poco con eso hay otro fragmento cortito de la que yo creo es la mejor novela de Mario Magón de la señora ruta caramericana hicimos un intento en el año 2002 de publicarla pero no fue muy bien pero eso no significa que no vayamos a intentarlo otra vez es una novela que se publicó el año 80 y 80 y 1980 estos últimos años en los años Antofagasta ha cambiado si fue publicado en los años 80 probablemente tiene la mitad de los 70 en estos últimos años Antofagasta ha cambiado y esto nadie lo puede negar como que hubiera encerrado como que se hubiera encerrado digo yo antes venían los barcos ingleses los de la O y Antofagasta como que despertaban y venían los barcos italianos con esa gente alegre en las cubiertas y la ciudad se llenaba de viajeros y tantos otros barcos japoneses o alemanes o norteamericanos cuando yo me siento muy solitario dice el personaje voy a conversar con Joseph Pablo que es finalmente José Pablo sobre los viejos tiempos y él también se emociona esta gente de ahora dice no sé qué busca se queja don Joseph capaz que ya nadie busque nada le respondo yo ahí creo yo que hay súper estremecedor la pregunta esta gente de ahora quiere buscar y es finalmente la pregunta sobre la que hemos estado conversando todo este rato o sea yo creo que la pregunta de qué es el alto palestino y cómo es el alto palestino es para ponerlo bien en claro o por lo menos como una idea es una pregunta que se hace constantemente y el día que se deje de hacer probablemente va a ser un anzulado a un museo o sea el día que alguien logre dar con esta definición de qué es el alto palestino no tendría mucha razón de ser sobre todo porque es una ciudad que es un pasadizo digamos en el buen sentido la gracia también está es cómo esa pregunta se va reflejando la prensa se va reflejando en la crónica se va reflejando en la pintura en la pintura en la literatura en la música no siempre con el sentido de la añoranza o sea no como como que ya que la música folclórica tiene que ser así que la característica yo creo que el tema va por ahí y es un poco también lo que yo he tratado de hacer geología retomando no fue un libro tan tan glorificado en términos de darme esa pregunta y las cosas que he ido escribiendo en el tiempo y en lo que he estado trabajando en estos últimos años también lo comentaba Carlos yo tengo una novela terminada con una novela nueva una novela poco larga y yo al principio no quise que ocurriera aquí tanto falar como que nada otra vez pero respondo un poco a esta idea de los cifres y hice fue seguramente una mañana no es que eso el intento de cambiar todo en el principio y y que ocurriera en un lugar como son que no no y no no volví acá ahora el personaje tiene dos hornos su familia tiene dos hornos su personaje viene se crió aquí pero su familia ahora es una familia de inmigrantes pero de los antiguos inmigrantes y aquí la hace una cosa y después se va a hacer lo mismo que hacer pero está eso o sea la imposibilidad de escapar del espacio y que es realmente lo que pasa con Emilio Rivera la gente dice esto o realmente lo puede esperar pero en cómo su estilo de la pata bueno así es lo único que conoce y está muy bien su última novela no sé si la han leído ocurre en el tratado de amor yo la leí con mucho interés le he leído todos los libros porque aparte somos muy amigos y yo creo que seríamos amigos independientes de que escribieramos se han dado otras situaciones re importantes y que insisto sobrepasan una literatura y más allá de que él se pregará y yo saliera hace mucho y les voy a leer un fragmento que me impactó mucho porque tiene que ver con esta otra pregunta así como esta pregunta se hace en tu falafino de quien soy a veces estamos tan pendientes que nos olvidamos un poco de las ciudades y de las localidades de alrededor fíjense el tiramonierre había llegado a Antofagasta sin mover con la cabra chica con mi hija a ver si el tiramonierre era el tiramonierre Gutiérrez había llegado a Antofagasta hacía solo dos años como le pasaba a la mayoría de los que habían trabajado toda su vida en las salitrenas le fue difícil sobrevivir en la ciudad y es que los oficios que habían ejercido en la pampa se hacían en la pampa aquí no se conocían y sus nombres más bien causaban risco cachorrero barretero tarjetero de modo que para sobrevivir estos hombrones debían amoldarse a lo que viniera y no era raro encontrar a alguno que en la mina había sido cargador de tiro pega para la que había que tener las alforzas bien puestas como uno con un delantal plástico chorreado de sangre y escamas pelando pescados en la caleta o a un capataz de carrilanos haciendo de chofer de colectivos una vez Sentina Gutiérrez había conocido a un formido perforador de las letreras sorteando atolombradamente a los bañistas tendidos en la arena del bañero municipal con un cajoncito al hombro vendiendo paletas de helado se daban ganas de llorar esto sin mencionar a los muchos que no pudieron ganarle la batalla a la ciudad y se rendieron y perdieron su hogar su mujer y su familia y terminaron convertidos en alcohólicos o vagabundos yo creo que es una de las mejores páginas de la novena y lo que él hace de vera con mucha claridad es como en una página y un poquito más plantea muestra o pregunta o muestra pero cuando empieza a explicar las cosas se transforma en otra cosa un tema que está ahí y un tema que una realidad que se vivió en los ochenta que se vivió en los noventa y que tiene que ver realmente insisto con esta idea de la constante inmigración pienso por ejemplo así como adaptarse y que finalmente la vida en la ciudad es un constante proceso de adaptación y que va de estos casos que son más dramáticos que son más evidentes cerraron la salentrega bajaron los viejos a otros procesos que quizás son un poquito más locos que es la idea del turno cuatro o cinco días en la mina tres días acá volver al final esta idea de que uno no está en ningún lugar ahí termina o sea me encantaría leer una novela que hable de 4x4 pero novela que tenga cuatro páginas en la ciudad y cuatro páginas en la mina en fin hay ciertos temas insisto en el fragmento de Rivera en lo de Pavamonte que fue escrito en los 80 en lo que leí de El Salvador Rey en los años 50 prueba finalmente que las mismas o sea que están presentes las mismas preguntas yo creo que lo complicado es el día que dejemos de hacer nuestras preguntas por ahí va visité mucho Antofagasta entre mediados de los 80 y por eso el paso del tiempo y cómo cambian las cosas entre mediados de los 80 y comienzos de los 90 la última vez que estuve acá fue el 92 muy de paso vi acá la final del mundial de Italia en el 90 cuando a la media le ganó a Argentina porque uno también que es futbolero va marcando hitos digamos y uno se recuerda donde estaba la final de un mundial en un partido importante y nunca me olvido que ese partido que ganó Alemania en los 0 por un gol de penal lo vi en Antofagasta me llamaba mucho la atención cuando yo venía por cuestiones familiares por unas primas que vivían acá sin tener ninguna conexión con esta ciudad y siendo mis primas también muy muy reclamonas de tener que vivir acá digamos por el trabajo de sus maridos me llamaba la atención los supermercados Corlite ¿pueden ser? me llamaba la atención que la gente comía en la calle en el paseo en la peatonal esa o en el centro comía papa frita en unas bandejitas y con mayorísimos tazas y me parecía como que no no tomaban helado que no había gelatirica y como que la gente salía a caminar y a comer eso y me encantaba me encantaba alucinaba con el gato negro y que se le prendían los ojos y las uñas esos son como mis recuerdos de esos antofagatas entonces ahora lo interesante es que con eso ustedes también traigan a la memoria su propio recuerdo o le hagan las preguntas y los comentarios que estimen pertinentes a palo muchas gracias aplausos 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 a la memoria